Yo como periodista, como tuitero, como blogger, también estoy ayudando en la Brigada Digital. Hemos realizado una campaña en la cual llevamos un mensaje de sensibilización a millones de colombianos para que con un pequeño mensaje de texto puedan llevar sus ayudas a este esfuerzo nacional, a este esfuerzo que hacemos el Estado y los mismos ciudadanos. Con un mensaje de sensibilización y que da cuenta del impacto de lo que está ocurriendo con la emergencia en Colombia. Yo también hago parte de la Brigada Digital.